¡Wow! Yo me transformo bailando Apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche Al sonar de mi guarneto Me subleva la sangre Y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto Soy salvaje Salvaje Yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme Los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje Regurador e insaciable Yo me transformo bailando Apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche Al sonar de mi guarneto Me subleva la sangre Y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto Siento soy salvaje Soy un gato en la noche Al sonar de mi guarneto Me subleva la sangre Me subleva la sangre Y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto Yo soy Soy salvaje 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 Gracias por ver el video.